En las últimas horas, y debemos hablar de Haití ha circulado, algunas imágenes que han mostrado parte de los trabajos que se continúan realizando. De hecho, en el día de ayer se hizo tendencia a través de las redes sociales un video en el que hasta una retroexcavadora está ya dentro del río Masacre, haciendo un canal para completar todos estos trabajos. Esto ha provocado cierta alarma, alerta en la población dominicana en Dajabón. Precisamente nuestra compañera Esther Sánchez nos amplía el reporte. Un alto componente de miles de miembros de los cuerpos castrenses dominicanos ha sido desplegado a lo largo y ancho de la zona fronteriza, quienes la custodian celosamente, mientras que pocos trabajadores se observaron hoy en la construcción del canal para el deserrío del río Masacre que se realiza al otro lado del afluente. La frontera está tranquila, se están cumpliendo a cabalidad las instrucciones del presidente. En las últimas horas circuló un video en las redes sociales donde figura un grupo de nacionales haitianos con intención de entrar al territorio dominicano y ante esto el ejército asegura que esa zona limítrofe está reguardada por aire, mar y tierra. La frontera y el país puede estar tranquilo, que el ejército de la República Dominicana cumplirá fielmente y estrictamente con nuestra sagrada misión de salvaguardar nuestra frontera. En tanto que las autoridades dominicanas continúan los trabajos para la rehabilitación del canal La Vigía, con el cual el gobierno buscará abastecer de agua a los productores nacionales. Nosotros esperamos en corto plazo estar realmente ya suministrando agua para la parte de los productores agrícolas, de aquí de Dajabón igualmente para los ganaderos que pudieran verse afectados. Para esta fecha un nuevo hecho de la violencia generalizada que sufre el país de Haití se registró en horas de la madrugada específicamente, cuando hombres fuertemente armados atacaron sin dejar víctimas a un hospital universitario. Se trata de uno de los centros de salud más grandes de este país. Allí dispararon contra sus instalaciones, así lo informó un medio de comunicación de sanación. Esther Sánchez, AN7.